El curso de segundo hemos hecho una casa y os invitamos a ir. Hoy estamos aquí porque es un día muy importante, ya que se celebra el Día de la Inmaculada. En este día hemos venido a conmejorar todo lo que ha hecho María por nosotros. ¿Quién es María? Os preguntaré. Es una persona a la que describimos como bondadosa, hermosa, generosa, respetuosa, tolerante y solidaria. Ella es la mujer que nos ayuda cada día a ser mejores personas, a superar nuestras metas, lograr los sueños y tratar bien a las personas. La clase de segundo A de la ESO os desea un feliz día.